Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, a todos los que nos acompañan, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, con la permiso de la mesa, he solicitado el uso de la voz para hablar en esta tribuna del Poder Legislativo del Estado, con motivo de la celebración del día de ayer del Día Mundial del Turismo, que se conmemora todos los días el 27 de septiembre, con celebraciones dirigidas por la Organización Mundial del Turismo de la ONU. Su propósito es el de concientizar a la comunidad internacional acerca del valor social, cultural y político y económico del turismo, además de promover información sobre cómo el sector puede contribuir a lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Ya que esta actividad está directamente relacionada con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, contribuyendo sobre todo a la consecución de los objetivos 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, al 12 que es producción y consumo responsables y al 14 que es vida submarina. Una fecha como esta no debe de pasar desapercibida en un Estado como Quintana Roo, tierra que fue bendecida con bellezas naturales, repartida por absolutamente todo su territorio y que además cuenta con el majestuoso Caribe mexicano que baña nuestras costas de arena blanca y que abraza nuestras emblemáticas Islas de Cozumel y las mujeres y Holbox. Nuestro joven Estado encontró fácilmente su vocación principal en el turismo y el desarrollo que nos ha traído como entidad en la República Mexicana ha sido excepcional. A nuestros pueblos turísticos durante los últimos 5 años han llegado 83 millones 962 mil visitantes. Esto ha dejado una derrama económica acumulada por la actividad y servicios asociados al turismo de 55 mil 972 millones de dólares. Y podemos dar más datos que reflejan la importancia del turismo para Quintana Roo. Por ejemplo, en los últimos 5 años los puertos de Cozumel y Mahahual registraron la cifra de 23 millones de pasajeros y tripulantes que arribaron en 6 mil 700 cruceros a estas costas. O que los aeropuertos de Cozumel, Cancún y Chetumal recibieron 52 millones 505 mil pasajeros, lo que nos ha posicionado como el Estado líder en captación de turistas extranjeros. Parecerá ser que en materia turística el éxito es ineludible. Sin embargo, siempre se puede mejorar y además hay algo que no podemos soslayar. Ese algo está relacionado directamente con la celebración del Día Internacional del Turismo que este año tiene como tema fundamental el de turismo para un crecimiento inclusivo. Lo anterior significa que mundialmente se está propagando por reconocer la importancia del turismo ligado a los beneficios económicos y sociales que aporta, mismos que ya es hora que lleguen a toda la población, es decir, que estén al alcance de todos. La necesidad de lograr la inclusión de toda la población y la participación puede generar el turismo es algo que no puede postergarse. Y es necesario que todos los sectores políticos y sociales adoptemos esa idea y nos comprometamos a desarrollarla de manera real para el beneficio de la sociedad. El turismo no debe llevar progreso a solo pequeños sectores de la sociedad. Sus beneficios necesariamente deben llegar a todos los rincones de nuestro Estado y a todas las empresas involucradas en esta actividad, desde los grandes y ostentosos hoteles hasta las empresas familiares más pequeñas, desde los productores y vendedores de artesanías hasta las grandes tiendas de artículos de lujo. Como actores políticos, debemos materializar la idea de que el turismo tiene no solo una importancia económica, sino un valor social y cultural real. No en vano, la Organización Mundial del Turismo invita a todos los países, a los organismos de las Naciones Unidas, a las empresas y a las personas en general, a celebrar la capacidad única del turismo y de garantizar que no se deje a nadie atrás cuando el mundo empiece a reabrirse de nuevo y encarar el futuro. Reconozcamos las grandes posibilidades que tiene el turismo de convertirse en una herramienta eficaz para fomentar la prosperidad e impulsar el desarrollo inclusive y sostenible. Aún más, tratándose de los sectores que de manera recurrente se han quedado atrás en el desarrollo local. Ejemplo de esto es lo que esta legislatura está tratando de hacer con el tema del turismo rural y comunitario. Hoy les puedo decir que la afirmación que hice hace unos días y que hoy retomo nos invita a la reflexión sobre la reciente reforma de la Ley de Turismo y cómo ésta representa un ejemplo paradigmático de lo que la política incluye, que suma y que busca la participación activa de toda la sociedad que puede llegar a impulsar. Compañeras y compañeros diputados, seamos conscientes de que aún tenemos tareas pendientes para con los miembros más vulnerables de la sociedad, que han sido los que más dificultades han tenido para enfrentar a los efectos socioeconómicos de la pandemia, así como los trabajadores y trabajadoras con baja remuneración, la juventud, las personas mayores, las comunidades indígenas y las personas con discapacidad, que son los que tienen menos posibilidades de contar con recursos u oportunidades para superar la diversidad. Sin embargo, el turismo, por su naturaleza transversal, es un poderoso motor que puede ayudarnos a luchar contra la pobreza, así como para promover la inclusión social y económica de las poblaciones vulnerables. Quintana Roo tiene una gran vocación turística, pero seguro estoy que el siguiente paso para fortalecerla será la inclusión que llegue a permear todos los rincones de nuestra tierra, considerando que la reactivación del turismo ayudará a impulsar el crecimiento y la recuperación social. Pero es esencial que los beneficios que se distribuyan de manera equitativa, amplia y justa, para que pueda llegar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En Quintana Roo, el turismo incluyente y con beneficios para todos es la nueva meta. Muchas gracias.